Buenos días amigos y amigas este es su canal El Peatón Analítico Fíjense que el caso de México hoy como país en donde pues por ahí vemos comentarios de personas ya mayores que dicen No pues para qué se va a gastar tanto en obras que salen más caras Pues la verdad es que pues la respuesta es que si estas personas no se atrevieron en su momento a cuestionar O no se atrevieron a hacer obras que realmente iban a detonar al país en este caso económicamente Lo iban a hacer más atractivos pues así fue ¿no? Pero a finales de cuentas es el sello que imprimió a una década que pues ahorita nos está correspondiendo a nosotros En donde se están haciendo las obras y en donde se va a rescatar a como dé lugar la viabilidad del país Sin necesidad de en este caso de ver si va a salir más caro si va a salir más barato como sea Porque pues realmente no es posible que México de ser un parte de los privilegiados de la economía a nivel mundial Caemos en ser un país abarrotero Entonces pues eso no se vale ni tampoco debemos de permitirlo Las siguientes generaciones pues deben de atreverse a hacer cosas inéditas Cosas más audaces y no quedarse simplemente con lo que de repente nos pudiera representar Algo de pasado Pero a finales de cuentas la historia dirá quién tiene, quién tuvo la razón Y creo que en esa razón pues todos nosotros la vamos a tener ¿Por qué? ¿Por qué? Pues le vamos a dejar a nuestros hijos infraestructura, les vamos a dejar riqueza Y en este caso que exploten las áreas turísticas Cosa que no hicieron en décadas, en mucho tiempo las personas en antaño Nuestros propios formacionales Pues bueno amigos y amigas este es un video corto Soy el Platón Analítico, denle like a mis videos Suscríbanse a mi canal, aprieten la campanita cada vez que les llegue la notificación Estamos en Youtube, Whatsapp, Facebook, Instagram, Likening, Prestige, Signal y demás redes sociales Y hasta la próxima